A supervisar estas obras, tres más, que contempla una inversión de 20.5 millones de pesos. Que se va a hacer la construcción de esta unidad canina con una inversión de 15 millones de pesos que traerá un área de entrenamiento cubierta, veterinaria, estética canina, 35 perreras, área de equipamiento canino y para elementos de servicio, áreas verdes, de aseo, urgencias, almacén de medicamentos. Esta unidad estará concentrada con las jefaturas UTRK9 y la zona 3 también que estará acá. Todo esto para mejorar el desempeño de entrenadores y canes que cuidan de nosotros. El campo de entrenamiento de la Academia de Policías, pista para correr, pista para obstáculos, torre de rapel, caza de adiestramiento táctico y gimnasio exterior. Así estaremos mejorando el desempeño físico y habilidades de los futuros policías y de quienes ya lo son. Y esto también hay que decirlo, nos permitirá tener la máxima categoría de Academias en el país, que es la tipo A. Es así, ¿no? Director, secretaria. Es decir, este tipo de inversión va a lograr que Puebla tenga la calificación más alta también de Academias de Preparación de Policías en el país. Así que un fuerte aplauso.